hoy 20 de enero es un día de cabra de agua cabra de agua yin y de nuevo tenemos un día con mucha influencia yin venga vamos a verlo en la carta miren hoy hay una cantidad de agua que es bastante considerable también de tierra y de madera si se fijan en la columna del día tenemos al maestro agua yin y como rama terrestre a la cabra bueno también se le llama oveja por eso lo ven así escrito aquí aquí pasa como con el buey que también se le llama búfalo se le puede llamar de las dos formas o cabra u oveja bien si se fijan en la columna del día tenemos los troncos ocultos o troncos escondidos de la cabra que siempre son la tierra el fuego y la madera son como los elementos propios de una cabra y en concreto la de hoy es de agua yin y es decir que es una cabra digamos un poco más equilibrada porque el maestro del día le está aportando un elemento que la cabra de por sí no lleva en su propia naturaleza y esto es interesante para tenerlo en cuenta aún todavía nos falta el metal digamos para completar los cinco elementos de la metafísica china pero bueno este aporte nos lo puede dar un poco el mes pero un poquito además para hoy también he considerado pues tener en cuenta lo que nos dice el na yin ven es la parte esta de aquí para el día de hoy el na yin es madera que es el na yin bueno na yin se usa principalmente en ciertas formas de feng shui que por cierto se dice feng shui la pronunciación es un poco un poco diferente y no es que yo la pronuncie mejor seguramente pero bueno no es feng shui como tal así no se dice bueno este na yin lo encuentro muy interesante para hoy porque el na yin nos habla de la música de los elementos no voy a entrar a explicar esto muy en profundidad porque para los estudiantes de feng shui es complejo de entender entonces me imagino que para quienes no tienen conocimientos más sólidos pues también iba a ser bastante complicado podrían estar un poco perdidos pero simplifiquemos esta información al máximo para poder sacarle un provecho la escala musical asiática es pentatónica generalmente es decir que tiene cinco notas justamente coincide con los cinco elementos y también con los cinco órganos sensoriales de la medicina china las notas serían kung para la tierra que equivale a un do shang para metal que es un re chao para madera que es un mi y si para el fuego que sería un sol y yo para el agua que es un la mis perdones ya también por mi pronunciación en chino y que es la música sino un conjunto de vibraciones no es armonía verdad pues el na yin nos indica la vibración que tiene el día de hoy el na yin se obtiene del tronco celeste y la rama terrestre el agua y la tierra juntas que producen pues podrías pensar que produce barro o agua sucia pero la metafísica china hay que ir un poco más allá la madera es el resultado del agua y la tierra la madera se entiende en medicina china y en su metafísica no como un tronco inerte sino como un árbol viviente un brote de una planta es madera luego tenemos ya las polaridades si es yin o si es yang etcétera pero no vamos a entrar ahí entonces esto está muy claro para que un brote de una planta de un árbol prospere o crezca los elementos de tierra y agua son muy importantes es la base la vibración el na yin la música de hoy es madera es la nota mi dentro de la medicina tradicional china hay un efecto curativo de las cinco notas musicales y esto es un dato que considero muy importante para unirlo al hexagrama de hoy la nota mi sana el enojo la ira tiene una resonancia energética con el hígado entonces como ven la carta base es un océano de información que puede llevarse a muchas áreas a muchas partes de la vida y que está disponible para quien sepa leerla y sobre todo para quien sepa unir todos estos puntos todo está aquí por cierto la nota que tenemos en el mes buey de madera es el metal lo ven aquí es la nota re y la emoción que sana es la pena el órgano con el que se tiene resonancia energética son los pulmones para que lo tengan en cuenta y puedan tener un cuadro como más amplio de la situación por la que pueden estar pasando cada uno de ustedes en este momento de la vida pero quedémonos con el día de hoy con la nota me vamos a ver ahora cuál es la influencia que nos puede dar la cabra de agua y en la energía de la cabra de agua es de una naturaleza más bien amigable y se puede inclinar por la oportunidad que suele ser típico de este signo suele entender a preocupación a un estado de alerta prácticamente constante tienen un buen sentido artístico un humor también bastante agudo pero con frecuencia suelen dudar bastante de sí mismas y buscan estabilidad aunque sea momentánea esta estabilidad no importa la estabilidad es muy importante para una cabra y ya vieron pues que tiene bastante influencia de tierra entonces puede ser por esto también estas características muy generales que les estoy diciendo nos pueden indicar cómo puede ser una persona nacida en este signo pero en un día gobernado por esta energía se trata de algo un poquito diferente debido a esta inseguridad que se puede tener pues se puede deducir que en el día puede que hoy no sea el más indicado para emprender nuevos proyectos sino más bien para disfrutar de la calma la serenidad la estabilidad como dar un paseo por el campo hacer algo que sea creativo artístico disfrutar del tiempo con tus seres queridos para los inicios románticos este día podría sembrar bastante incertidumbre así que a lo mejor pues no es el mejor día para tener una cita importante donde busques profundizar en una relación pero a fin de cuentas todo esto que estamos comentando ahora pues son saberes menores que también nos hará entender un poco mejor cómo puede ir el conjunto del día con el trigrama pero bueno ya por el título saben que hoy tenemos el hexagrama 47 vamos al libro directamente porque este ya les adelanto que es un hexagrama difícil tenemos a la de sazón la opresión el agotamiento los dos hexagramas con los que nos topamos en el día de hoy son arriba lo sereno el lago y abajo lo abismal el agua vamos a pasar la página para leer el dictamen la de sazón logro perseverancia el gran hombre obra aventura ningún defecto si uno tiene algo que decir no se le cree bien esto parece un mensaje en clave más que un dictamen bueno de los 64 hexagramas este de hoy está considerado por muchos como el segundo peor pero aquí vamos a profundizar en él vamos a leer el párrafo que hay a continuación porque este sí que me gusta compartirlo el párrafo al completo con ustedes épocas de necesidad son lo contrario del éxito pero pueden conducir al éxito si le tocan al hombre adecuado fíjense lo tremendo que acabo de decir obviamente sobra decir que cuando se refiere al hombre quiere decir al ser humano no habla únicamente del género masculino por supuesto si las épocas son malas pueden llevarte al éxito si eres adecuado de ahí lo que decía el dictamen de la de sazón logro claro pero solo si eres un hombre adecuado y que es ser un hombre adecuado vamos a seguir leyendo cuando un hombre fuerte cae en necesidad permanece sereno pese a todo peligro y esta serenidad es fundamento de éxito ulteriores esto es ser un hombre adecuado alguien fuerte pero que permanece tranquilo calmado ante el peligro y acuérdense de lo que les dije antes referente a la nota musical de hoy es la nota a mí se acuerdan que la que calma la ira me está resultando muy interesante esta lectura vamos a seguir es la constancia que es más fuerte que el destino guau esta frase para mí es demoledora la constancia es más fuerte que el destino y con demoledora me refiero a que me parece una revienta creencias instauradas esta frase para mí es la guinda del pastel de hoy habla de la fuerza de la perseverancia frente a las circunstancias predestinadas o el camino que parece que está trazado para nosotros que a pesar de lo que el destino pueda tenernos ahí reservado la persistencia el compromiso continuo con un objetivo o con una causa pueden superar los obstáculos o desafíos que se presenten es poderosa o no es poderosa es que llegar a desarrollar esta idea significa reconocer que aunque no siempre podemos controlar los eventos externos o los giros que la vida puede tomar tenemos el poder de influir en el resultado a través de nuestra constancia la determinación la perseverancia porque justo esto también lo dice en el dictamen perseverancia es una herramienta muy poderosa la perseverancia que puede moldear la vida más allá de lo que cualquier destino preconcebido nos podría sugerir y esta frase se alinea totalmente con la creencia de que nuestro carácter y nuestras acciones son los verdaderos determinantes de nuestro futuro el destino puede proporcionar digamos el escenario pero es que la constancia es la que escribe realmente el guión y la que lleva a cabo la obra a través de esta persistencia es que podemos alcanzar las metas que parecían como inalcanzables y transformar lo que parecía un camino fijo en un viaje de nuestras propias elecciones y creaciones se trata de de la fe en el poder del esfuerzo humano para cambiar para mejorar la trayectoria de nuestras vidas tiene una potencia abismal este hexagrama pero mucha gente lo considera como uno de los peores y digo yo no será que cada vez estamos como más acostumbrados a la ley del mínimo 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 esfuerzo bueno vamos a seguir leyendo que me estoy aquí enrollando mucho dice ciertamente no tendrá éxito quien interiormente se deje quebrar por el agotamiento ok está claro que si hay que ser perseverantes no va a ser un caminito de rosas entonces no debemos rendirnos y sigue diciendo pero en aquel a quien la necesidad sólo doblega ésta engendra una fuerza de reacción que con el tiempo seguramente habrá de manifestarse sin embargo ningún hombre vulgar es capaz de eso únicamente el hombre grande obra aventura y permanece sin mácula de nuevo aquí nos está diciendo que debemos ser fuertes y no ser unos seres mediocres en realidad es muy potente este hexagrama y continúa diciendo es cierto que por lo pronto le queda vedado ejercer influencia hacia afuera ya que sus palabras no tienen efecto alguno de ahí que en épocas de necesidad sea cuestión de permanecer interiormente vigoroso y hacer poco uso de las palabras bueno fabuloso de ahí lo que decía el dictamen de ningún defecto si uno tiene algo que decir no se le cree claro además que dijimos justo al principio que hoy es un día con mucho yin pues fíjense para que es un día de trabajo interior totalmente además la energía del día nos lo va a propiciar yin en el año yin en el mes yin en el día debemos estar con vigor interno y no hacer uso de las palabras hoy porque no van a ser bien recibidas es decir si tienes algo importante que decir espera hoy es un día para conservar la energía interna así evitaremos el agotamiento la extenuación no es un momento de lanzar ningún mensaje porque no se nos va a creer no se nos va a entender se nos va a malinterpretar y podemos acabar muy agotados si vamos contra corriente de lo que el día acontece porque tengamos en cuenta que estamos en una cabra de agua este hexagrama junto con esta rama terrestre nos refuerza aún más el ir sobre seguro esta estabilidad ser pacientes andar con ojo a visor conservar nuestro interior bien fuerte manejar nuestras emociones que pueden ser agotadoras en un día como este y no dejarnos llevar por la ira el enfado y recuerden el na yin el agua sobre la tierra hoy así que calma entiendo que se vea a este hexagrama como uno de los peores porque puede representar pues eso un periodo de gran tensión o gran agotamiento símbolo de al final de sufrimiento de desdicha y de la sensación de estar como atrapado limitado este hexagrama es como una metáfora de la trampa se le ve así el peligro y como esa aparente falta de salida pero el dictamen lo dice bien claro eso es para los hombres mediocres que permiten que las necesidades le dobleguen y les agoten el noble sabe salir airoso porque es fuerte y es perseverante acuérdense de la gran frase esta no de la constancia es más fuerte que el destino además este hexagrama refleja un momento crucial por el que todos en algún punto de nuestra vida transitamos o vamos a transitar o hemos transitado se siente como si como estar enredado sin posibilidad de movimiento y el yin nos aconseja mirar hacia adentro cultivar nuestro ser para influir positivamente en nuestro destino aunque no encontremos eco en nuestro entorno la integridad personal nos mantiene libres y nos mantiene fuertes y me parece un mensaje tan tan poderoso tan fuerte tan íntegro y es justo en los malos momentos donde se ve la pasta el material de la que de lo que estamos hechos cada uno de nosotros y este hexagrama para mí simboliza la verdad más cruda y pura de lo que somos porque fíjense visualmente el hexagrama muestra un lago que se ha secado y esa es una representación de agotamiento total entonces claro este escenario simboliza estar rodeado de dificultades sin posibilidad de progreso aparentemente no cualquier esfuerzo por avanzar sólo va a empeorar las cosas y en momentos así el itching nos aconseja serenidad introspección y que nuestras acciones nuestras palabras provengan de nuestro centro más verdadero y profundo para que reflejen en realidad una alineación con nuestros valores y con nuestros principios más íntimos hay una clara clara importancia de mantenernos fieles a un camino que sea ético y de no desperdiciar nuestra energía en esfuerzos que en realidad no tengan frutos este día al completo para mí lo que nos está contando entre la cabra de agua y el hexagrama 47 es que en la oscuridad nuestros ojos se adaptarán y volveremos a ver con claridad la dignidad en la adversidad no sólo se muestran la capacidad de apoyar a otras personas cuando estamos nosotros en una posición de fuerza sino también esta dignidad se trata de cuidar de nosotros mismos y fomentar nuestro crecimiento espiritual nuestro crecimiento propio interior cuando enfrentamos tiempos difíciles de vencer esa mediocridad de una vez la verdadera fortaleza surge de no permitir que el miedo se arraigue en nuestras mentes evitando también pues cualidades que sean menos deseables en nuestra personalidad y que esas cualidades tomen el control y agraven nuestra situación por lo tanto se nos anima a aceptar nuestras circunstancias con una actitud que sea tranquila pero fuerte manteniéndonos con en un entorno seguro con calma sobre todo adherirnos firmemente a un camino ético dedicarnos al crecimiento interior este enfoque va a ser una guía clave para ser perseverantes nos ayudará a emerger en los periodos de estrés con más sabiduría con más fortaleza que sean renovadas y ayer si se acuerdan de nos dejamos aconsejar por alguien sabio y hoy nos toca calmar emociones en esta serenidad y en ser dignos del éxito en lugar de esforzar situaciones o tomar decisiones que sean precipitadas hoy es para reflexionar para hacer actividades relajantes que permitan una recuperación emocional y en términos de proyectos y emprendimientos pues hoy toca ser prudentes no lanzarse a nuevas iniciativas sino más bien consolidar lo que ya está en marcha la paciencia la adaptabilidad van a ser claves para manejar todos esos desafíos actuales incluso si se está pasando por una relación de pareja que es que sea complicada o que ya está algo quebrada pues hoy puede ser un día de problemas un día de intolerancia mutua debido a la incompatibilidad entonces lo mejor es renunciar en realidad a esta persona y hoy no sería un día en absoluto favorable para viajar es mejor no ir a ningún sitio lejano a poder ser dejarlo mejor para otro día en el grupo de telegram les voy a compartir un audio con la nota específica para hoy para que puedan hacer una práctica a lo largo del día con esta vibración del día de hoy y también les dejaré pues las gemas y alimentos correctores del día que por cierto me gustaría mucho saber si lo que les estoy compartiendo en telegram les sirve para complementar sus prácticas comentenme aquí en youtube por favor para saber bien ya saben ya saben que es un día para que seamos dignos del éxito y nos vemos mañana portense bien chao